¿Cómo conseguir gratis al Blackjack del cuarto aniversario y también la RPD del cuarto aniversario? Los dos en este video, ¡vámonos! ¿Qué onda amigos? Tanto tiempo sin vernos, ya estamos en el cuarto aniversario y pues para conseguir estas armas y esta skin tienes que irte al botón que está aquí a la derecha que aquí está la skin del poderoso Blackjack del cuarto aniversario y pues bueno, este evento es parecido al que tuvimos en el primer aniversario creo, en el segundo, en el tercero creo que todos han sido lo mismo, pero pues hay que hacer misiones que están en la parte derecha aquí están tareas diarias, tareas semanales y también tareas desafiantes entonces todos los días te metes a hacer las misiones que son completar partidas multijugador Battle Royale, disparar armas, usar rachas de puntos, completar partidas luego las semanales son quedar entre los 10 mejores de Battle Royale completar 3 partidas de irrupción, que es el nuevo modo de juego que es la guerra terrestre, se me olvidaba pero bueno, aquí tenemos más misiones eliminar a 100 enemigos, completar 25 partidas infligir daño y pues haciendo estas misiones vas a ir juntando puntitos para que puedas subir de nivel este evento y pues cuando ya tengas tus puntos, pues ya los pones aquí en el sorteo yo solamente tenía 30 y por eso solamente pude darle 3 vueltas y me tocaron 100 puntos, 20 puntos y 20 puntos 140, entonces se van sumando y aquí te van dando pues todas las recompensas tienes que sumar 4500 puntos para que te den el Blackjack así que ya terminamos con el Blackjack hay otra manera de ganar más puntos pero eso ya es en el... ¿cómo se llama? en este club pero bueno, eso lo vamos a ver a lo último del video ahora vamos a ver cómo conseguir la RPD del cuarto aniversario que pues tiene un diseño bastante diferente bastante loco tenemos una culata en la parte de atrás que parecía una llanta pero bueno, nos metemos aquí otra vez nos vamos en medio del pastel y pues aquí está el evento, amigos las recompensas están del lado izquierdo tenemos una... la DRH Cheers también tenemos un traje aéreo también tenemos por acá esta termita el Quatri y por último la RPD este... ¿cómo se llama? cuarto aniversario Blamo no sé qué, pero bueno consigues 120 cartas y te van a dar la RPD estas cartas se consiguen de hecho aquí te lo dice tienes que ir al Battle Royale como estás viendo aquí destruir los globitos y así puedes conseguir las cartas también puedes conseguir cartas yéndote al chat global porque ahí luego la gente comparte las cartas y pues tú puedes reclamarlas como vamos a ver ahorita entonces pues te metes al chat global y aquí pues ya la gente está compartiendo sus cartas tú le das click y pues ya te estás ganando pues cartas pues gratis y más rápido así que mientras más veces entres al chat pues más rápido vas a llenarte de cartas y así vas a completar el evento más rápido y conseguir la RPD pues más rápido también otra forma de ganar las cartas es precisamente jugando el evento del pastel que es como un juego de de dados tenemos dos tipos de dados están los omnidados que tú puedes escoger el número que toque del dado ya sea del 1 al 6 y pues los dados normales y estos dados los consigues haciendo misiones diarias semanales también bueno estas no son semanales de hecho son misiones que tú las haces y ya no se vuelven a recargar yo creo pero bueno yo ya hice algunas entonces le damos en reclamar aquí usa racha de puntos una vez también hice la de recibe 3 me gustas y también la de jugar una partida multijugador me parece pero bueno estas misiones te dan cubitos y con estos cubitos pues puedes darle para que te dé más recompensas aquí vamos a probar primero el dado común tenemos 4 nos sale un número al azar nos tocó 3 y la ficha avanza solito después vamos a escoger a ver otro común nos va a dar un 1 y aquí pues vamos a hacer algo vamos a utilizar un omnidado para que nos dé las cartas que están en la parte de arriba que serían 1, 2, 3, 4 así que agarramos el dado y le ponemos el número 4 aquí ya podemos escoger el número que queramos vamos a poner el 4 para que nos toque las cartas que están hasta arriba 3 y 4 aquí está ya tenemos esta carta ahora podemos utilizar otro dado para que nos toque por ejemplo la tarjeta morada de XP así que vamos a poner el omnidado que nos dé 1, 2, 3, 4, 5, 6 le damos al omnidado seleccionamos el 6 le damos confirmar y nos va a mandar directamente a la tarjeta morada así que pues esta es una manera rápida de ganar las cartas derecho ahorita vamos a tirar otra vez el omnidado le tiramos al dado común otra vez nos toca el número 3 nos regresa 3 casillas hacia atrás nos da otra tarjeta de PX y pues así amigos se puede ganar las cartas más rápidamente cuánto nos faltan para llegar a la otra carta son 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ver nos tocaron 2 ahora solamente nos falta avanzar unos 4 le damos al 4 y confirmar con el omnidado y así nos llevamos hasta abajo donde nos dan otra carta y pues ya tenemos 6 cartas amigos así que con esto ya tendríamos terminado este evento y muchas gracias amigos yo creo que esto del club lo vamos a dejar para un próximo video porque la verdad ya se está haciendo bastante largo este video no quería alargarlo pero bueno espero que les haya servido este pequeño tutorial hace años que no hacía videos de cut y menos de tutoriales así que pues amigos un bonito like y pues cuídense nos vemos en la próxima bye 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 feels like some new threat pops its head up where you least expect it exhausting ¡Gracias!